Música Hoy vamos a hacer alcachofas en escabeche y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes Música Lo primero que vamos a hacer es cortar la alcachofa Le vamos a quitar lo que es el tallo y ahora vamos a ir quitando las hojas superficiales que son las más duritas Música Una vez que ya las tenemos cortadas que ya las hemos cortado y le hemos quitado las hojas de fuera las vamos a cortar por la mitad Vamos a poner agua hervir y una vez que el agua comience a hervir vamos a echar un poco de sal y vamos a echar nuestros corazones de alcachofa los vamos a tener hirviendo aproximadamente unos 10-15 minutos hasta que veamos que está tierno Mientras las alcachofas están hirviendo en otra cacerola vamos a echar vino blanco vamos a echar vinagre vamos a echar 3 dientes de ajo con piel unas cascaritas de limón zumo de limón dos hojas de laurel una rama de romero dos ramitas de tomillo unos granos de pimienta negra y uno de comino y vamos a dejarlo que hierva todo una vez que las alcachofas están tiernas las hemos escurrido y ahora las vamos a echar en nuestro escabeche y a fuego medio-bajo los vamos a tener unos 15 minutos una vez que ya tenemos nuestra alcachofa lista la hemos puesto en un tarro de cristal junto al escabeche vamos a dejarla unas 3 o 4 semanas dependiendo como nos guste la dejamos cerrada en la nevera y ya tenemos listas nuestras alcachofas espero que os guste esta receta nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!